Que te ha conquistado haciéndote el amor Eres el impulso Que me robó un corazón en un segundo Y me escuchan de que mis sentimientos hoy estén del mundo Que me arregló nuestro futuro en un segundo Y tú en el paro tendrás un activo por intruso El máximo social y romántico Y romántica 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 Gracias por ver el video.